Hola amigos, soy Yerox39 y en este vídeo vamos a ver la nueva salida a la luz de la última versión de Creator. Creator, el generador de código, ya va por la versión 1305.1 y ha sido lanzado con nuevas características. Somos nosotros rodeados de informaciones, informaciones utilizadas por las televisiones, escuelas, periódicos, estudios de investigación, etc., informaciones que a veces deben ser encapsuladas en diversos medios de comunicación para su posterior uso. Creator es una útil herramienta que permite al usuario crear códigos QR de diferentes fuentes, imprimiendo tanto la información en un código QR elegante y de utilidad. Esencialmente, Creator se presenta como una herramienta de inmediato asible donde la transformación, por ejemplo piezas de texto, en los códigos QR es alcanzable en cuestión de segundos. Creator 1305.1 acaba de ser lanzado, la introducción de las características interesantes, refinamiento y enriquecimiento, así como sus encarnaciones anteriores. Recién lanzado, 1305.1 amplía los datos de fuentes mediante la adición de tarjeta de visita y llamada de teléfono y mensajería. La apertura de tarjeta de negocios, con la cual el usuario es capaz de utilizar datos, nombres, apellidos y nombre completo, así como varios datos de interés, incluyendo apodo, teléfono, dirección web, etc., en los códigos QR acerca de ser generados. En la llamada de teléfonos y los mensajes, llamadas y mensajes de texto se pueden escribir en el fin de ser creados. Creator 305.1 presenta la edición de apoyo, es decir, la creación y la edición de un código QR es tan simple como crear el código QR, guardar el código QR a través de la parte inferior de la barra de guardar el código QR en el disco, acción que salva el código como una imagen PNG, arrastrar y soltar el código QR guardado anteriormente en el campo editable de Creator, como por ejemplo colocándolo en el campo donde el texto debe ser escrito, Clicar la parte inferior de la barra de edición de código QR, botón y modificar el texto, los colores utilizados y de intercambio entre los colores utilizados, el color del primer plano se convierte en el color de fondo, guardar el código QR recién editado. Por su parte, el nuevo Creator viene con iconos monocromáticos de lujo, usados en toda su interfaz, la generación de un refinado estilo y un elegante aspecto, las características mencionadas junto con el apoyo del acortamiento de URL bajo la dirección de categoría, detección automática de redes Wi-Fi y la funcionalidad de impresión. Disponible a través de la parte inferior de la barra de impresión de código QR, viene a ofrecer una versión Creator definitivamente mejorada. Pues aquí tenemos cómo crear un nuevo código, las versiones, aplicaciones del centro del software, que podemos editar con colores, esto es para descargarlo, copiarlo, imprimirlo, y editarlo, con colores, por ejemplo así, que más novedades, la geolocalización, eso ya la tenía, llamadas telefónicas y mensajería, una llamada, un mensaje de texto, lo puede convertir en en código QR, la red Wi-Fi, eso ya lo vimos, en clave WPA y web, también la transforma a código QR, tarjetas de negocio con nuestros datos, correo electrónico y demás, crea el código QR, texto, que esto ya lo tenía, y una dirección url, que también la convierte a código QR, pues estas son las novedades, y la forma de instalación de creator, es mediante repositorios, y son los siguientes, sudo, add, apt, repositori, ppa, dos puntos, creator, hackers, barra, creator, guión estable, enter, con la contraseña, yo voy a volver a introducir el repositorio, sudo apt-get update, para actualizar los repositorios, y esperando que no tarde mucho, la última instrucción, sudo apt-get, install, creator, me dirá que está en su versión más reciente, y ya lo tendremos en el dash, aquí, como veis, creator, en su versión más reciente, con las novedades que hemos explicado, pues nada más amigos, hasta aquí este vídeo, un saludo, y hasta el próximo vídeo amigos.